Sí, muy elaborado, no es un robo común, no es una tarea fácil. Vamos a cambiar de tema. Una de la tarde con 34 minutos, el presidente Gabriel Boric reanudó sus labores en La Moneda, encabezó el comité político, mientras se reactivan las conversaciones por un eventual cambio de gabinete. Algunos dicen incluso que podría ser antes del 8M. Daniel Tiers se encuentra en el Palacio de La Moneda y nos va a entregar más detalles. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, retomó sus actividades después de una especie de vacaciones híbridas que tuvo. Recordemos que se había tomado vacaciones, finalmente tuvo que retornar a sus labores producto de los incendios forestales al sur del país. Y posteriormente entonces, la semana pasada, se habló de que iba a estar de vacaciones, pero en su casa también monitoreando lo que estaba pasando con los incendios forestales. Pero se encontró con buenas noticias al llegar al Palacio de Gobierno porque la última encuesta Academ dio buenos resultados para su figura. Hablamos de una aprobación que subió dos puntos, llegando a un 32% de las preferencias y desaprobación que bajó al 61%. Tres puntos menos de desaprobación que la semana anterior. Una encuesta que también, como cada semana, midió el desempeño del gobierno en los mismos incendios forestales que han estado afectando al país en las últimas semanas. La aprobación de la gestión de los incendios bajó tres puntos esta semana y llegó a un 44%. Sí, la evaluación del presidente Boric está en una buena semana, considerando que no tenía estos resultados desde noviembre del año pasado. Y por eso entonces son buenas noticias para el Ejecutivo que, como decíamos, retoma ya de lleno sus actividades comenzando estos días que son los últimos días de febrero, pero ya de lleno en lo que van a ser las actividades de marzo próximo. Comenzó esta jornada de actividades, como decíamos, con comité político, posteriormente comité político ampliado y comentando también esta última entrega de la encuesta CADEM que comentó tanto la ministra vocera de gobierno como el presidente Gabriel Boric. Revisemos qué fue lo que dijeron. O sea, nuestro compromiso, como lo señalaba anteriormente, es básicamente seguir presentes en terreno y trabajando por los compromisos y todas las medidas que hemos básicamente expuesto ante la ciudadanía que vamos a realizar, y que son necesidades más sentidas por mucho tiempo y demandadas por muchos años en nuestro país, por parte de mujeres, por parte del mundo del trabajo, por parte de la juventud, ¿cierto? Y entonces estamos trabajando en aquello, en renovar nuestro compromiso, en fortalecer siempre nuestro trabajo, en evaluarnos permanentemente para poder mejorar. Esa siempre ha sido la disposición de nuestro gobierno, siempre ha sido básicamente nuestro compromiso de mejorar el despliegue, de estar cada vez más presente para cumplirle al pueblo de Chile lo que hemos comprometido, ¿no? Que son avances democráticos y en materia de justicia social. A mí me ha tocado estar arriba y abajo en las encuestas, se lo digo siempre. Y creo que uno no puede fijar su trabajo en torno a esa foto semanal. Yo por lo menos tengo la tranquilidad de que estamos haciendo lo mejor que... Dando lo mejor de nosotros. Creo que estamos conectando de buena manera con las prioridades de la ciudadanía, en materia de seguridad, alza del costo de la vida, reconstrucción de los incendios, saliendo además con las reformas estructurales que hablan de la mejor distribución de la riqueza en Chile, de un mejor sistema de pensiones. Así que yo tengo la tranquilidad de que eso va a ser reconocido en su momento por la ciudadanía y la parte de la democracia es que siempre hay críticas legítimas a quien está en el gobierno y eso es parte de ello. No hay que angustiarse por la encuesta semanal. Las declaraciones del presidente de la República, entonces, en esta primera jornada que tuvo, como es habitual, como decíamos cada lunes, el comité político y también en una jornada en que se le ha consultado en diversas oportunidades por un eventual cambio de gabinete. Es un tema que está rondando los últimos días, especialmente porque se planteó, ¿verdad?, que sería ya no en febrero y que muy probablemente sería antes del 11 de marzo, fecha en que el presidente Boris cumple un año encabezando el gobierno. Y por eso, entonces, la pregunta constante es si se va a efectuar en un cambio de gabinete, se ha hablado de algunas figuras que podrían haber sido las protagonistas de este nuevo cambio de gabinete considerando la cantidad de polémicas o errores que se han cometido en el último tiempo en algunas carteras, por ejemplo, como Cancillería se ha mencionado en varias oportunidades. Ante esta consulta, el presidente Boric respondió también del trabajo que han estado realizando en las últimas jornadas y siempre ha planteado, ¿verdad?, que los cambios de gabinete no se anuncian, sino que se hacen, revisemos las declaraciones también de la vocera de gobierno y el presidente de la República respecto a esta materia. Esto es una atribución exclusiva al presidente de la República. No nos corresponde a ningún ministro o ministra referirnos a algo que tiene que ver con una exclusiva atribución que es parte de una evaluación que hacen los presidentes y presidentas en nuestro país respecto a la conformación de sus equipos. Y lo único que queremos señalar es que esto siempre debe ser sin presiones, ¿no?, porque son análisis y reflexiones que hace el presidente de manera responsable y en el tiempo y forma que él determina. Estimados, ustedes saben que los cambios de gabinete no se anuncian antes. El gabinete está funcionando y si es que llegase a ver, cosa que yo siempre estoy evaluando a mis ministros, eso sucede, no se anuncia. Es que no ha habido presiones de los partidos, con los partidos permanentemente estamos conversando y los partidos son muy respetuosos respecto de la autoridad presidencial de poder elegir a nuestros colaboradores. Y mi intención e interés es proyectar esta alianza de gobierno en el largo plazo. Por lo tanto, siempre estoy conversando con ellos y no en una lógica de presiones. Yo no me he sentido así, por lo menos. Y les puedo decir que siempre estamos evaluando a nuestros equipos, permanentemente. Siempre estamos evaluando a nuestros equipos, dijo el presidente de la República, mientras la vocera de gobierno planteaba, verdad, que se iba a hacer ese análisis sin presiones y que se estaba haciendo cotidianamente sin presiones. Lo cierto es que en las últimas jornadas ha habido reuniones del jefe de gabinete también con representantes de los distintos partidos para poder también hablar de esa posibilidad, un cambio de gabinete que varios de los participantes del Comité Político Ampliado, secretario general del PS, el secretario general del PPD, planteaban que probablemente también pudiera ser una buena opción aplazar este cambio de gabinete. Algunos de ellos decían no hay apuro y que probablemente también pudiera realizarse posterior a las elecciones de mayo, las elecciones de consejeros para un nuevo proceso constituyente. Vamos a ver finalmente si es que se concreta dentro de los próximos días o la próxima semana que podrían ser las fechas tentativas de las cuales se ha hablado porque sería antes del 11 de marzo se ha dicho fecha en que el gobierno cumple un año ya el presidente Boric liderando el país. Bueno, vamos a estar muy atentos respecto a estos rumores. El presidente dijo que el gabinete está funcionando, pero si hubiera, así que todavía sigue siendo eso un rumor de pasillo de que podría haber un eventual ajuste a su gabinete arrancando el año hábil. Vamos a estar atentos. Muchas gracias, Daniel. Que tengas buenas tardes. Gracias, Daniel. Bueno, vamos a otras informaciones.